El apoyo de cisternas en la unidad de análisis de abandecimiento, pero muchas veces, sobre todo los fines de semana, los días sábados, estas cisternas llegan con retraso. Siempre hay que estarlas llamando para que puedan llegar. Es la única solución. De la reunión que se tuvo con la diputada Gingeli, todavía no hemos recibido respuestas. No vemos los logros, no vemos que se manifiestan. ¿La desinfección no está pasando? La desinfección también es importante. Cuando pasa el turno de COVID, la gente de Defensa Civil, ya a veces llega tarde, a veces no llega, están en otros operativos. Llegan al día siguiente, se retrasan todo el tratamiento de diálisis. Es una problemática. ¿Y ustedes ingresan nuevamente a la sala con esto contaminado? No. Hasta que no se haga la desinfección no se puede entrar. ¿Aproximadamente cuántos pacientes están siendo atendidos diariamente? ¿En COVID o en la unidad? En la unidad. En la unidad de diálisis de abandecimiento somos 227 pacientes. ¿Diarios? No, en total. Diarios somos como 135, 120, dependiendo del 111 que nos manda. ¿Mil en total? ¿Hay mil pacientes renales en Lara? En Lara. De cada unidad de diálisis. Son siete unidades de diálisis en Lara.